Hola gente del mundo, bienvenidos a la tercera parte de Rayman Bueno gente, en esta parte tenemos el bonus de Lee para conseguir 30 looms extra en el camino de la vida Pero vamos a ir a Bajou No recuerdo bien el nivel Bien Tiene que ver algo que ver con los piratas Mientras tanto, dame prisión de los piratas esclavos a bordo Camarote admirante, averguardo Me las pagarás soldado ¿Qué será? ¡Quien osa interrumpirme! ¡Yo hijo de puta! ¡Ella! ¡Llegaba al pantano! ¿Cómo? ¡Maldito inacto! ¡Envío las nubes de guerra y acabo con él! ¡Hay que impedir que se apodere de las cuatro máscaras! ¡Dios que nos tiene! ¡Sí! No, es un parco fatal Cargando Cargando es un poco... esto... muy... recuerdo mucho a Rayman 1, por como es vale, tenéis que saber que las bombas van a joder mucho este es el nivel que menos recuerdo pero... es bonito su... bien, recuerdo que esto de acá se caía por ejemplo, activaba esto y cuando lo tocaba se caía no... sí se cae, es verdad bien, punto de control en esta parte ya no somos agosados por el barco a mi eres un buen pirata ah mierda dios, me viene de sorpresa y... no, 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 no Rayman hijo de puta me pasaré por la cara vale, aquí hay como viejas mutantes aquí vieja muere vieja muere no, que luz vieja muere pero... pero... volvemos con el puto... barco vale, aquí hay un secreto no, no, no como... como muere ese episodio desde el principio y... la cago vale 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 sube la vida Didi, sube la vida bien Didi te sube la vida infinita, vale a ver mierda mierda y empiezo desde aquí, en serio bueno, ya lo he cogido todo mierda vale vale vale, aquí hay que ser rápido, ¿ok? puta fomba fuck vale ey, ¿qué haces? toma no me pillas dame no puedes darme le escapotilla no no son épicas esta... oh no ahora llevan los globos falsos destruyo esto y... Didi, viva bye, bye no soy yo que arriba había algo no no da igual da igual no 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 Esto es un globo farzo, que si me ve pues me da un palizón que te cagues, por eso voy a ir lento. ¡Ah! ¡Corre, Fragimán, corre! ¡Au! ¡Oh! ¡Está guay! 27 lunes, vale. Creo que llevo todo bien. Mierda. ¿Por qué Rayman nunca aprendió a nadar? Mi otra pregunta es, ¿qué cojones es Rayman? O sea, en el juego anterior, en Rayman 1, dicen que es como nada, pero es extraño lo que es Rayman. También, otra cosa extraña es que Rayman come. No sé cómo cojones puede comer Rayman. O sea, ¿de dónde llega la comida? Rayman se come un plátano y ¿dónde acaba ese plátano? Es mi pregunta, joder. No. Ay, no, mierda. Odio, odio los globos, eh. ¿Qué ha sido eso? Llega, 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 llega. Mierda. Vale. Vale, tengo que llegar a tiempo, si no, me pillan los láser. Mierda, ¿qué he hecho? Llega bien. Tiene el musicón, vamos con el musicón. Vale, vale. De aquí. Fuck. Loons cogido. Creo que tengo todos los Loons, si no me equivoco. Después, en los próximos niveles, los Loons serán súper difíciles, tal o tal. Aquí. Jaula secreta. Aquí. Aquí hay dos jaulas. Viva Didi. Sí, lo tengo todos. Vale, si os cojo todo aquí, no hará falta pasarte el bonus del i. Pero yo voy a hacer el bonus del i porque me lo quiero pasar al cien por cien. Cosa que no he conseguido en esta versión de Play 1. Bueno, es fácil, me han dicho, pero... No sé. Me falta un Loons. Bueno, de todas formas, tendría que hacer el bonus del i. Hacer el bonus del i. Bien, el próximo nivel, creo que ya me piden los 150 Loons. Y tenemos que luchar contra el primer guardián. El tema es que luchar contra un guardián es muy fácil. Solo hay que hacer esquivar su ataque. Pero... Luchar contra el guardián lleva un nivel muy, muy largo y muy, muy difícil. Como es el segundo guardián. Que es, o sea, el segundo guardián es un... Voy a decirlo, es un tonte. Que tienes que escapar de él. Bueno, empieza el bonus del i. Y tenemos que correr a tiempo récord. Y coge todos los Loons. Fuck. Se han ido los controles. Vale, si acaba el tiempo nos morimos. No voy a llegar a tiempo. 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 Y es que claro, haciendo el helicóptero tardo mucho. Como lo que decía es que... El tema es que vencer a los guardián es algo muy fácil. Y no hay algo que os tendrá que preocupar ni nada. Creo que se me ha olvidado algún Loons de aquí. No. No. Joder, espérate, Lee. Hay más Loons como estos. Hay más bonus como estos. Una cosa curiosa es que en la versión de Nintendo 64 solo hay bonus y coge todos los Loons. Pero aún así, si consigues en una cantidad de niveles todos los Loons, puedes conseguir, puedes ir al bonus cuando quieras. Creo que te dan algo si... A pesar del nivel. También había un bonus si te pasabas todos los de Lee en la Nintendo 64. Había uno donde tú controlabas a un hijo de globos y era perseguido por un globo falso. Y tenías que ir pulsando A rápidamente para poder sobrevivir. Ahí está al final. Dos minutos con veinticinco. Oh, mira. Gracias, hijo que me gusta. Bueno, también tengo que decir, no sé si hablé sobre la versión japonesa de Rayman 2, pero... Rayman 2 fue muy mal... O sea, Rayman al principio fue más recibido en Japón porque su traje, que es púrpura, y el púrpura en Japón significa el color de la muerte o el color de Satanás. Y el color púrpura está mal visto. Los cangrejos estos son malos. Vale, me he equivocado porque... Eh... Soy yo, es que... Este nivel no iba antes. Este nivel debería ir después. Porque este nivel recuerdo que estaba muy avanzado. Recuerdo que era por el final este juego, este nivel. Pero no da igual. Pues... Este nivel va de nadar. Y... Tengo que decir que es difícil. Este nivel es extremadamente difícil porque las pirañas te quitan el aire. Lo que veis son peces, no pirañas normales. El tema es que hay Rayman 2, que en Japón es muy difícil. Aparte de Rayman Revolution, que es una versión alternativa que es de esto. Pues bueno, en Rayman 2, japonés, y Rayman Revolution, Rayman 2, y creo que ninguno más, le cambiaron el color a Rayman. Y su traje era azul. Eso es lo último que tengo que decir. Por eso Rayman 1 fue muy mal recibido. Vale, encendemos esto. Tengo que decir que aquí hay muchos piratas que vencer. Bueno, vamos a decir que el agua, que es algo que, o sea, me he muerto ahí de tontería. El agua es algo que la Nintendo 64, por culpa de los controles, o sea, los controles de Nintendo 64 son incómodos, muchas veces son incómodos y eso es verdad. Los controles de Nintendo 64 siempre han sido incómodos, pero en caso de nadar en Rayman, o sea, jugar Rayman en Nintendo 64 es algo cómodo, pero el tema de nadar es algo súper incómodo. Es algo que se pasa, en serio, porque yo prefiero jugar a Rayman de Play 1 a la Nintendo 64. Tengo que decir que la Nintendo 64 es algo, o te vas a divertir mucho, es difícil, es incómodo, pero aunque así no te diviertes. Vale, aquí creo que hay una lucha con un pirata morado, ¿lo ves? No, no, el barril no. El barril es un hijo de puta, es un barril. Gracias a ti, es un puto barril. ¿Qué cojones es ese barril? En serio, es un filipollas metido en un barril atacándote. En la versión de Nintendo 64, tengo que decir que es más difícil, ya que te lanzan unos rayos súper... Te dan unos rayos, vamos, en vez de rayitos pequeñitos, en la versión de Nintendo 64 lanzan rayos, puros rayos. Ves voy, lo estoy atacándolo de allí, a tope. Creo que se ha cabreado y ahí vuelve. Cabrón. Vamos, sé que estás vivo. Fuck. Por eso odio los barriles, porque aparte de tener una extensa baja de vida, son muy resistentes, y te quitan mucha vida. Pero hay pocos de estos, yo creo que solo hay dos en el juego. Bien, antes de esto... El cangrejo parecerá poca cosa, pero es algo peligroso. Creo que por aquí todavía no. Creo que hay que entrar en el barco, vale. Sí. Un ataque. Tengo que decidir que... Que la versión de Nintendo 64, para subirnos la vida... O cogíamos... Todas las jaulas en un nivel, o hacíamos el bonus. De todas formas conseguías lo mismo. Pues creo que aquí... Creo yo que hay que largarse, porque... El tema es que aquí había un botón... O le he dado ya. Sí, le he dado, le he dado. Tengo que decidir que las bandas sonoras de Rayman son únicas. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Aunque no vayamos corriendo, llegamos a tiempo. Estoy listo. Estoy listo. Ah... Ahí. Y aquí hay un pirata Escondido, ¿lo ves? Vale, creo que es morado Porque puede dar un super salto Por eso es morado Vale, si me acerco me he pegado Un puñetazo con su zarpa Eres morado como los maricones ¡Muere, marica! ¡Muere! ¡Muerto! ¡Muerto! Bien, aquí debe haber un de estos Aquí están Pero ¿Dónde está? Bien, aquí hay una jaula Pero se necesita una bomba Para... ¿Dónde está la bomba? ¿Pero es que se está jugando y todo? ¿Ni de la bomba? ¿Bomba? ¿Bomba? Pero... ¿Dónde está la bomba? ¿Bomba? ¿Bomba? Yo no veo ninguna bomba ¡Oh! Bien, vale, gente Me veo obligado a dejarlo aquí Espero que os guste y hasta la siguiente parte Hubo que me tir вони aquí No me cuide ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias.